¿Se ha enterado de cómo es el sistema de la quita de los suicidios de transporte? Sí, yo no quiero que los quiten los suicidios, porque es una ayuda para todo el pueblo, porque la plata no alcanza para poder sustituir, entonces por lo menos en el colectivo uno puede moverse, un semíescaro, entonces viene bien el que no quiten los suicidios. Usted, bueno, ya me ha contado esto, ¿cuántas veces trabaja, cuántas veces usa en realidad el servicio? Y yo generalmente dos, tres, cuatro veces a la semana. Y sí, eso es una plata que se necesita también. Exactamente, exactamente, para poder por lo menos comer, uno es jubilado, entonces todas esas cosas tienen otra ayuda aparte de trabajar en un pequeño negocio y bueno, entonces me muevo para poder comprar, para poder sustituir. Mirá, yo opino que es una medida más del sistema de meter miedo a la gente, eso es jugar con la necesidad de la gente hasta la última instancia. Está bueno que la gente, a ver, no tenga más subsidios, que cada uno tenga la posibilidad de pagar su pasaje, de comprar sus cosas, pero para eso no tiene que haber tantos impuestos y tiene que haber una economía de mercado mucho más ordenada. No, no me había enterado. Bien, eso es lo que se puede hacer a partir de ahora. O sea, vos lo harías, ¿no? Sí, depende, no sé cómo se haría o cómo es. Pero, o sea, lo harías, o sea, vos pasarías a pagar el boleto, a pagar el boleto en eso, en 500, 700 pesos. Y me parece bastante. Yo que uso el transporte público mucho, no me parece económico, más que nada. Más o menos, ¿cuántas veces al día andas en colectivo? Y para entrenar más o menos dos, dos o tres colectivos me tomaré en el día. Y para entrenar más o menos dos, dos colectivos me tomaré en el día.